Música Soy en la presentación del nuevo libro de Víctor Manuel Peloa, cancionero de la vida contra el mejor, por mi parte es un honor representar a la presidencia de la compañero y a todas las entidades que han participado en la conducción de este acto, voy a pasar a leerlas porque de ninguna manera quiero que se mueve ninguna, vecinos de Fax, vecinos de terrorismo, un asunto más caballero, porque ahora tiene una barra, recuperar la barra y volverlo. Cancionero de la vida contra el terror, ya está disponible en Amazon, para que venga tanto en formato físico como en formato digital, y he de decir que a usted arma ayuda, tanto es técnico, ya que no es poesía, no es ingeniero literario favorito, pero nada, ha decomenado la lectura con ese libro, al IVA, ahora que parece que hay que aparentar que aquí no pasó nada, ahora es que la poema emociona, no sé si me puede ponerles en mi sentido, de la violencia y de la acción terrorista, pero sobre todo, claro, ante todo, es el mejor homenaje que se le ha planteado a los compañeros, que han sido víctimas de ella, y por eso estamos aquí, y creo que también es el mejor recuerdo para las generaciones posteriores, de todo lo que se ha vivido, sin facilidad, doy paso a eludiar, al doctor doctor Díaz, espero que funcione, sí, bueno, pues muy buenas tardes, la verdad es que, me lo digo, yo, no podría haber elegido peor persona que yo, para tratar de un tema relacionado con la poesía, desde, muy joven, en el colegio me dijeron que, por favor, cuando tenía el disco, no cantara, aunque la música, yo era un auténtico, pero no me ha pasado que un amigo, que es poeta, me ha dicho que lo mío no es la poesía, lo mío es análisis político, historiográfico, pero no la poesía, pero, viviendo donde venía el encargo, la insistencia de Miguel Correjo, y el hecho luego de ver, ese símbolo aquí atrás, me ha animado a venir con gusto. Primero voy a hablar de ese símbolo, ese monumento a Vicente Casanova, fue, una idea, y un impulso, que tuvieron, cuatro amigos, el poeta que me dice que lo mío no es la poesía, a mí el moqueta, al que conozco desde el año 69, en la casa de la Saúl, de Luis Emano, de Zofo Limili, un seguidor de Oteita, de otro amigo, apellido a Oroco, que también le gustaba mucho Oteita, y que decidieron que había que hacer un momento a Vicente Oroco, la pico Vicente Casanova. La coincidencia de todos ellos es que todos habíamos sido militares de Zeta, y en aquellos momentos que yo que se llevaba una fundación, pues, no se diré que valía la pena, y allí cumplimos una forza, preparamos la escultura, contactamos un camión, y, empujadas por el magnífico ánimo de las señoras de la ciudad, finalmente hicimos ese momento, que era el aporto al lado de la poesía de Machado, que a su vez en su día intentó sacar. Y nosotros que habíamos intervenido en el origen del monstruo que fue Oteita, no nos sentíamos satisfechos por hacer este tipo de cosas, simplemente nos sentíamos al dejar de hacerlo, y de intentar contribuir en lo que pusiéramos en deshacer aquel monstruo que habíamos creado. Y la verdad, cuando uno se mete en un discurso de esta naturaleza, le cuesta acceder al sentimiento, a la capacidad estética, que tiene la poesía. A mí me ha gustado mucho hacerse, pero la verdad es que, como decía mi amigo de Loqueta, mi amigo de Loqueta es un muchacho desestado, bueno, me conocí un muchacho muy pobre, un 15 años, no soy, porque organizó una jugada de Basavi, es un hombre frustrado, le dijo el marrón libre que, para la única jugada que había tenido éxito en el historio de ETA, no se había hecho ni siquiera un corto sobre aquella. Este personaje, me dijo, Teo Rodríguez Rufa por sí, ahí teo, me dijo, me dijo, me dijo, pero al saber que aquí, al saber que nos iba a, no iba a tener a la espalda, este monumento que hicimos, se lo verá, que en la visión de la persona va, tenía que venir, tenía que venir, y tenía que escribir un prólogo, un prólogo que llevamos desde, la reflexión, de una persona que, como mis amigos, que tiraron un monumento, que, generosos, ingenuos, y muy equivocadamente, con más vocación de misioneros, en términos de, a, a, a terrestres, decidimos, que teníamos que, actuar, en contra de lo que era el monstruo, que sería, actuar en la iglesia, en el prólogo, hablo de, de la origen de nuestras presencias, en aquellas noches, de muy pocas personas, en las concentraciones, gesto por la paz, o de las concentraciones, convocadas por Cristina Cuesta, en la que, en general, en el mundo de la política, a Fábio, que lo tenía, no lo veía a gusto, lo veía como algo, que podía ser en su día, alta creativa, de, de los partidos establecidos, además, que no servía para nada, que lo único que estábamos haciendo, los que procedían de la izquierda, o de la izquierda, sale, pero que ya, ni tierra, de lo que debíamos hacer un estorbo, para resolver los problemas, pero que, éticamente, y responsablemente, nos llegábamos, que había que actuar, y al más tarde, en una respuesta cívica, para lo que era, el terrorismo mental. Bien, aquellas noches, que en mi caso, eran las noches, de la menor de Biló, con visitas muy pequeñas, bajo la calima, y el frío, y sobre todo, el frío, la hernia, que pasaba por delante de nosotros, sin hacernos, ni el caso, de una mirada, ahí estuvimos, día tras día, día tras días, esperando, que, poco a poco, en una de las zonas, que nos reuníamos, fuera a los demás. Decía otro amigo, con el que estuve también, en la red, y que también, intervino a la realización, de este momento, que el inicio, del movimiento cívico, para organizar, concentraciones, fue complicado, fue complicado, porque, aparecían, determinadas sensibilidades, políticas, y el hecho, de que al final, el desbloque más, el protagonismo, tuvo, de aquellas movilizaciones, en la escuela, el tiro con tu silencio, fue una medida, producto, de que, si la gente empezaba a hablar, probablemente, las concentraciones, pudieran romperse, porque, había, excesivos matices, de las personas, que se reunían, en aquellas concentraciones, desde, arrepentidos, como nosotros, a personas, que, procedían, de la izquierda, por el partido, budista, o, personas, que procedían, de la iglesia, y hay personas, también, del mundo, del nacionalismo, más tranquilo, que, también, se acercaba, de vez, al cuarto, ¿no? Pero, ese mundo, que procedía, procedía, fundamentalmente, también, de las parroquias, ¿no? El tiro con tu silencio, venía, es interpretar, el silencio, que teníamos, que teníamos, entre nosotros mismos, y el tema, aquí, amigo, Carlos Bernal, se le ocurre, demostrarme, que, no solamente, hemos leído, no alguien, que, se dedicó, a, escribir, sobre las, contemplaciones, incluso, a referencia, de las, contemplaciones, versos, algunas, pocas, casi, de tiempo, y otras, versos, bien, trabajados, profundos, y emotivos, que, venían, a decir, lo que, el silencio, no decía, ¿no? Y fue, el que rompió, la verdad, yo, no recuerdo, más, que, a un esloga, de Marcarta, que, en algún momento, se rompía, pero, copía el silencio, pero, en general, citando los versos, de, de, no ha visto, nada, de lo que, de lo que, el hecho cierto, es que, aquí está la obra, que, no solamente, es, un mensaje estético, es también, un mensaje político, y es un mensaje, de compromiso, porque, para muchos, y para mí, completamente, y ya solamente, puedo hablar de mí, pero no tengo ningún colectivo al lado, en la soledad, de la persona, que mira, detrás, ha debatado, todavía, discurso, ya te falta, todavía, exposición estética, de lo que supone, la respuesta, a la brutalidad, del asesinato, la respuesta, a la brutalidad, de la tranquilidad, y de la imposibilidad, y de la imposibilidad, y bueno, y en ese sentido, me he sentido, ante la poesía, así del compañero, que diríamos, en los tiempos, que los dos, que le decíamos, al PSOE, pues, realmente gratificado, y hoy de pronto, pues, alguna poesía, y con esta luz, necesito las otras cartas, ¿no? Esto, eh, he tenido reflexión, pero ha dicho Silvestre, no hay nada que hacer, es a lo que hay que responder, cada día, porque efectivamente, ante el dinamismo, de la simbología, populistas, y nacionalistas, uno tiende a decir, bueno, ya está bien, hay que hacerlo, ya he hecho todo lo podido, pues, no, hay que seguir haciendo, el libro, es un seguir haciendo, y hay que seguir reflexionando, y hay que seguir, planteando la batalla, de las ideas, y hay que ir, seguir, no asumiendo, la existencia, de discursos, radicales, intentar suprimir, la libertad, y la humanidad, de las personas, porque las personas, sin libertad, dejan de ser, personas. Me ha gustado, flor de nuestro pueblo, me ha parecido, una cosía profunda, hace tiempo, en un pueblo de invitamiento, y coincide con la cosía, aquí, expuesta desde el libro, le dije, a uno que se trata del semestre, el entrevista y el blog, pues, hago una cosa, cuando había correos, de licencia de obra, no me lo he dado, a la palabra, a mi, por favor, pero cuando había, la palabra política, que salta, teo, que para eso, eso, la carta de yo, tengo tiempo para ver, ¿no? Y entonces, el libro, lo que se ve, es que, a mí no me interesaba, ni cubrir, ni ayer, la sangre, pero no había pena, eso significa, enfrentamiento, eso no significaba, la necesaria convivencia política, que es previa, a partir del orden normal, de cosas, en una sociedad moderna, y la verdad, y que pues sí, sin verlo, pero es que me sale la poesía, desde la política, ¿dónde sale la poesía? Si me pongo, es que es mi poesía, y es verdad, también lo traza, también lo traza, la clínica, para, para, esto, no hay bandera, que, se nutra, rápidamente, de la inercesaria sangre, de los cultivados, hay que rechazarla, hay que prohibirla, hay que despreciarla, hay que salir de eso, yo creo que fue salir de eso, cuando, en un funeral, un guardia de vivir, me encontré solo, porque el resto de mis compañeros, de la invitamiento, estaba de vacaciones, era, agosto, y, en ese momento, descubrí, el dolor, de la madre, del padre, de su hijo, padre, que había muerto, y dije, si, esto es como, cuando nosotros, éramos de acá, yo, salí, chavarita, por ejemplo, que ahora tenéis, un mensal, en televisión, sentíamos ese dolor, pero ese dolor, además, es gratuito, porque se pueden resolver, las cosas perfectamente, sin necesidad de vivir, como derecho, se intenta, mal resolver ahora, en Netflix, todos estos 830 muertos, no han servido, absolutamente, más que, para engabecer, por un lado, el nacionalismo, para demostrar, su prepotencia, para demostrar, su peligro, para demostrar, la necesidad, de que los hermanos, tengamos sus múltiples, que someter, pero no, para resolver, los problemas, y los conflictos, democráticamente, bueno, cuando en otro verso, se dice, preluterarios, no, preluterarios, ser monedos, es verdad, nunca, fuimos, preluterarios, más bien, fuimos, lo otro, y siempre, estuvimos, bastante, más cerca, del fascismo, que de cualquier, progreso revolucionativo, incluso, bueno, determinadas revoluciones, que se han dicho, latinoamericanos, ¿a dónde han llegado? Pero aquí también, aquí también, nuestro impulso, generoso, y estúpido, y, 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 nos llevaba a creer, que hacíamos una revolución, cuando, de hecho, y fue un chico, que acabó, haciendo una revolución, solo, que fue nuestro líder, y le pido a un manifesto, no me hace, porque si a uno, fue defendido, fue, fue, es un milagro, y, ya en el año 70, cuando se produjo la Sexta Asamblea de la Letra, allí, él dijo que, el proceso político, que seguía este, estaba más cerca del fascismo, que de cualquier otro tipo de proceso. Ahí empezó su arrepentimiento, y su alejamiento, del mundo de la sala, que tanto dolor le causó a él, a su familia, y a sus amigos, porque de hecho no quiso mantener, a igual relación con los hermosos amigos, por, eh, revolucioneros, no revolucioneros. Y lo dice en una poesía, es importante decir en una poesía, porque una poesía, llega más lejos, de cualquier tratamiento, que uno pudiera escribir, sobre, politica, o sin eso, y finalmente, los poemas de la gente que es ahora. Así como yo tuve mi atasis, mi golpe, aquel día que me di solo, en un, en un péretro, en un juego de guardia, fue un día de, 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 de atasis también, y de cierta ratificación personal, estar con las chicas, con, entonces, si llegas ahora, de derriotar, levantándose en un momento que llamamos, de lo que la fuerza de libertad, o algo así, en el puerto de Vicente de Barcelona. Que era, que ha sido, matar a un hombre, que era, un jurario del ejército, que era, un buen podero, una persona, animador de un barrio, de, 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 y que, por aquello de la propaganda política, de un grupo sectario, de asesinos, se levanta para lanzar un mensaje a todos, de que tenemos que cumplirnos, y aceptar lo que es su proyecto político. Bueno, allí, cuatro o cinco que fuimos de ETA, además, del ánimo que nos dieron, para hacerlo, a las señoras de libertad, levantamos nuestra bandera, que es esa, el momento que hay en la libertad, para que señores, el terrorismo, es una oportunidad, y es necesario el discurso. Y, afortunadamente, aquí en patrola, Teney y Salito, que ha hecho un buen trabajo, haciendo un discurso, cuando los demás, nos guiamos con nuestra situación. Muchas gracias, y ya os digo, lo peor que tengo que hacer a mí, es saber sobre el turístico. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Muchas gracias, Teo. Tú sabes cuán interés he tenido en qué nos supieras el perro Y doy por dicho todo lo que se suele decir en las expresiones, pero más o menos le damos y repitativamente las gracias por estar ahí en uno de los peores días de año. Muchos amigos que querían venir hacen un nuevo día de año, además de los protagonistas, que desde aquí vamos a repitar que no han podido venir en una fecha pésima. Voy a comentar leyendo el Cosa una bellísima nota preliminar en la concepción editorial. La cosa comenzó en los últimos sesenta y primeros setenta con versos clásicos y versos libres contra las últimas violencias del franquismo. Los titulé la rima del pueblo y las otras volantenas me recorrieron toda la barca. Lamento y condeno a algún que otro exceso emitido a mí. Continué hasta hoy mismo con esta buena costumbre. Lo que entonces intenté publicar este actual cancionero de la vida contra el terror, pero no lo conseguí. Prefiero no hablar de él. Así que lo inserté en las páginas 561-627 de mi obra poética número 2, editada por la Gran América de la Victoria de Navarro en 2017. Ya se sabe que unos versos populares nacidos para saltar y cantar entre el pueblo, hundidos en un cuomo de casi mil páginas son como pájaros en jaula. Hoy, otra benemétrica de Victoria de Navarro, la que representa a Paula en la mesa y recién nacida, viene a su destaca. Pero ha quedado muchos más. Algunos de estos versos se repartieron en algunas de las manifestaciones masivas de los navarros, donde el terrorismo, recordáis en los años 80 y 90. Otros se repitaban cerca de la educa de los crímenes, en la sala de mamá, en conploma, en médica. Vecinos de la ambiental decidieron un día participar activamente en homenaje a la víctima de aquel pueblo, Teniente Francisco de Canovalicense, prendido cada año 9 de agosto, y allí lo recitamos en 2008, en 2010 y en 2018, dedicados también al conjunto de todas las víctimas de ellos. En horas en que se vibran, la lucha incarnitada por el relato sobre los subdelivos años del plomo y del plomo, Es claro que la literatura hermosa, en favor de los últimos años de la humanidad, estaba al canto a un nivel jurídico, hasta recuperar la nueva patria en el territorio de los textos. Mientras que el déficit de poesía, de canción, de música, es asimismo evidente. Y sigo pensando que los poemas y las canciones tienen mucho que decir en este nombre. Y ahora paso, queridos amigos, al santo recinto de la poesía. La poesía no se lee, la poesía se repita, se reja, repita, se escanda, se canta, se canta, pero no se lee. Y por tanto, no se escucha. Yo no quiero leer los poemas para que vosotros nos olvidéis, no. La poesía se contaba. La poesía nació cantando, cantada, desde el canto, el primer paso del tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el corazón, la gente siempre se cansaba. Y cuando no es posible, en esta ocasión, es que uno repita, no de lo demás como parte, la libre, la escándalo, la cántalo, la proclama, la libre. Este primer poema, Los vamos a la calle, nació en el otro poema escrito diez años antes, unos setenta, que tenía un escribido que decía, no queremos más amas, no queremos más amas. Entonces aproveché los retratos de ese poema, y lo publiqué, o lo primero escribí, para nombrar a una de esas manifestaciones grandes que hicimos en aquellos años. Nos vamos a la calle, nos vamos a la calle, a defender la vida, a romper los tentáculos del miedo, a desgranar las uvas de la ira, a sentirnos vivir el aire libre, sin fantasmas de muerte y de destina, a levantar la bandera de esperanzas que el terror no se brindan, que nos matan a diario, a golpes de estadística, como pobres animales apurridas, y pasamos de triste, por encima de la sangre coagulada, por encima del muerto, por el fin. Son cientos de personas devoradas, por expertos carniteros de plantilla, tan ápicos del hierro y del apero, de corazón del cielo, el alma de venido, perrilleros perdidos, detrosidos, desechos de la historia, pervantes por sus locas o vacías. Que queremos vivirla a su novela, más alta e incendida, en la etapa del mundo más fecunda que los hombres, cultiva. Que no queremos que los ríos amastren sangre, en negretida. Que no queremos que los lápides sin punta de los fusibles escriban esta historia, que la escriban los hombres y mujeres, cada día, con sus manos de tarde y de mañana, y sus sueños de noche y de risas. Nos vamos a la calle, en expansión activa, a defender el aire de los buitres. La flor de la suicida, la vida de la muerte, la muerte de la injuria y la mentira. Nosotros, los hombres y mujeres de Navarra, militantes del partido. Los hombres y mujeres de Navarra, Los hombres y mujeres de Navarra, los hombres y mujeres de Navarra, los hombres y mujeres de Navarra. Y aquí no se muere nada. Hay que angustia, que en el alma, en la mente, en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. La bestia sigue matando, y aquí, no se muere nada. La bestia sigue matando, que en la mente, en la mente, en la mente, en la mente. En la manifestación por el orden civil asesinado en la hija, solo hubo 25 personas de fin del colegio, de los peréctricos, y el titulo Enérida. En Enérida, donde mataron a José Javier, no hay nada. Lo han hecho sin veste, y conoce bien el paño que toca, y está en su papel, no hay nada. El miedo es el miedo, causa de usted, y esta es mucha cosa, a la va a temer. ¿Quién ha dicho miedo? ¿Quiere saber cómo es este pueblo? Hay que estar en él, no hay nada. El pueblo prefiere callar y no ver. No se extraña usted, la gente con miedo ni oye ni ve. No hay nada que hacer. Dios está muy alto, tan importa cuál es. Mientras ella cumple en su cercana ley, del hacha y del asiento, y no me ocurre. No hay nada. Lo ha hecho sin veste, y lo ha hecho bien. Aquí hay mucho miedo. Si afuera a nadie, no hay nada. O si usted prefiere, decirlo a su modo, fascista y burles. Entonces, todo lo que ha hecho, está por ahí. ¿Y por qué matará el pueblo? No digo de ti. ¿Y por qué haré esposa eso de aquellos? Se venían cosas absurdas. Los alegrías. Le prefiere al pueblo. Los alegrías. Los alegrías, las personas. Los alegrías. Los alegrías. Los alegrías. La palabra. Los alegrías. Cierras. Los alegrías. Llego. Los alegrías. Los alegrías. Las palabras. Una palabrita. Es una palabrita que después de los alegrías. Y sigue siendo, me voy a decir que el título de este próximo libro Nos matan por los padres No nos matan por pensar la fe, no por pensar o soñar, por pensar No por pensar o soñar, por progresistas o falsas, no por esto o por lo otro, nos matan Nos matan por los españoles, por manos vastas nos matan Por los españoles aquí nos matan Por eso solo a nosotros, siempre los mismos nos matan No nos matan por ser libres o de moca o de guerra Como tontamente a veces se proclaman Ni nos matan por ser ricos o por mujeres de casta Como retaba el manual marxista de andar por casa Nos matan por los españoles, por manos vastas nos matan Por los españoles aquí nos matan Si el cancionero, como el cancionero, que no fui hasta el último El rey de laena, a las cartigas que nos pasaba Para buscar inspiración, fuerza, por mi ángel, sergio, ánimo para escribir un nuevo cancionero Por ejemplo, lo que vivimos viendo, desde las cartigas, pasando por López Con Cristóbal de Castillejo, con Juan de Arquín, que ha llegado de Antonio Marzal Con Juan de Arquín, con Juan de Arquín, con Juan de Arquín, que es un cancionero También, con Juan de Arquín, con Juan de Arquín, que tiene más preciosos cantidades Es posible el poder de él, como lema, como expresa. Querida la que vivimos en estos años de muerte, querida la que vivimos. Yo digo, el ojo del terrorista no nos quita de su vista. Y el terror es real lo ambicioso. La boca del terrorista ni de prada ni horchista. Y el terror es su mejor peligro. La mano del terrorista siempre a matar está lista. Y el terror un viento desolador. Querida la que vivimos en estos años de muerte, querida la que vivimos. Que era muy... Era muy mal. Era muy mal, muy mal. Era muy mal. No, no. No, 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 no. Y a estos los escritos lo dedico yo, el queridísimo poema de mí. Carniferito. Carniferito de hombres, Carniferito. Te gusta el monte y el viejo pico de los poteros tan infelices. Muchos celebran tus brazos y tu envidiable apetito tan infelices. Pero no saben tus gustos más exquisitos, tan infelices de hombres, tan infelices. Gracias. 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 Gracias.